La noche del pasado lunes, comerciantes, ambulantes y policías se confrontaron luego de que los agentes les pidieran que se retiraran por haber pasado ya el horario para ofertar sus productos, que es a las 19 horas, según los acuerdos de medidas sanitarias contra el COVID-19. Pero los vendedores se opusieron y enfrentaron a los uniformados, con saldo de tres oficiales y dos ambulantes lesionados, según datos obtenidos por este medio. También hubo una patrulla vandalizada y un detenido. El acontecimiento fue en la zona de la Plaza Capuchinas. Los agentes municipales apoyaban a los inspectores de mercados para exhortar a los comerciantes a que respetaran las medidas sanitarias vigentes contra la pandemia. De esta manera, los inspectores y los oficiales les pidieron a los vendedores ambulantes que se retiraran, pero estos se opusieron. Comenzaron con insultos y arrojaron cosas contra los representantes de la ley, lo que concluyó en una patrulla dañada a pedradas, tres policías heridos, así como dos comerciantes. También hubo un detenido que fue puesto a disposición del Ministerio Público por conductas con apariencia de delito durante la gresca. Al final, los guardianes del orden hicieron un llamado a la ciudadanía en general para respetar las medidas sanitarias y evitar los contagios por coronavirus, informó Parred 113, Luzma Cervantes.